La Virgen María, por medio de sus mensajes, nos presenta de un modo cercano y maternal un programa de trato con Dios a través de la oración y los sacramentos. Estos mensajes marianos son, sobre todo, mensajes de paz y de esperanza para cada uno de nosotros y para el mundo. Abarcan desde el inicio de las apariciones, en el año 1981, cuando se dirige especialmente a la parroquia de Međugorje, hasta la actualidad. Mensaje del 25 de diciembre de 1982 Miriana tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta este día. Aquel día la Virgen le dijo Te elegí y te dije cuanto era necesario. Te confío el conocimiento de horrores que debes sobrellevar con dignidad. Piensa en mí, en cómo también derramo tantas lágrimas por eso. Debes siempre ser valiente. Entendiste enseguida mis mensajes y así mismo debes comprender que ahora debo dejarte. Sé valiente. Después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le aparecería una vez al año, el 18 de marzo. Mensaje del 1 de marzo de 1984 Queridos hijos, yo he escogido esta parroquia de manera especial y me deseo guiarla. La protejo con amor y deseo que todos seáis míos. Gracias por haber venido aquí esta tarde. Deseo que cada vez sean más numerosos los que estén conmigo y con mi hijo. Cada jueves daré un mensaje en particular para vosotros. Mensaje del 8 de marzo de 1984 Gracias por haber respondido a mi llamada, queridos hijos. Convertíos vosotros, los de la parroquia. Este es mi segundo deseo. De este modo, ayudaréis a que se conviertan todos los que vienen aquí. Mensaje del 15 de marzo de 1984 También esta tarde, queridos hijos, os estoy agradecida por haber venido aquí. Adorad ininterrumpidamente al Santísimo Sacramento del altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares. Mensaje del 22 de marzo de 1984 Queridos hijos, esta tarde os pido de una manera especial que durante esta cuaresma honréis las llagas de mi hijo, que él recibió por los pecados de esta parroquia. Unidos a mis oraciones por esta parroquia, para que su sufrimiento pueda llegar a ser tolerable. Gracias por haber respondido a mi llamada. Haced un esfuerzo por acudir en mayor número. Mensaje del 29 de marzo Queridos hijos, esta tarde os invito a ser perseverantes en las pruebas. Considerad cuánto sufre mi hijo todavía a causa de vuestros pecados. Por eso, cuando tengáis sufrimientos, ofrecedlos en sacrificio a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 5 de abril Queridos hijos, os ruego poner fin a las murmuraciones. Orad por la unidad de la parroquia, porque mi hijo y yo tenemos un plan especial para esta parroquia. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 19 de abril Querida señora, ¿por qué no me diste ningún mensaje para la parroquia el jueves? La Virgen le respondió. No quiero obligar a nadie a hacer lo que no siente y no desea. Aunque tengo mensajes concretos para la parroquia, con los que querría avisar la fe de todos los fieles. Lamentablemente, son muy pocos los que han aceptado los mensajes de los jueves. Al comienzo eran muchos, pero ahora parece haberse vuelto una costumbre. Y es así que últimamente algunos piden los mensajes más por curiosidad que por fe o devoción hacia mi hijo y hacia mí. Mensaje del 10 de mayo Muchos fieles se conmovieron por el último mensaje de Nuestra Señora. Algunos pensaban que la Virgen ya nos daría más mensajes para la parroquia. Pero este día, por la tarde, ella nos dijo Os hablo y deseo seguiros hablando Pero vosotros debéis escuchar mis palabras Mensaje del 17 de mayo Queridos hijos, hoy estoy muy feliz Porque hay muchos de vosotros que deseáis consagraros a mí Os lo agradezco No estáis equivocados Mi Hijo Jesucristo quiere concederos a través de mí Gracias particulares Mi Hijo está contento por vuestra consagración a mí Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 24 de mayo Queridos hijos Ya os he dicho que os he escogido de manera especial tal como sois Yo soy la Madre que os ama a todos Y en los momentos en los que las cosas se pongan difíciles, no temáis Porque yo os amo aún cuando estáis lejos de mí y de mi Hijo Os ruego que no permitáis que mi corazón llore lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden en el pecado Por eso, queridos hijos, orad Orad Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 12 de junio Sábado, sábado, novena de Pentecostés Queridos hijos, esta tarde quiero pediros que durante los días de esta novena Oréis para que el Espíritu Santo Descienda sobre vuestras familias y vuestra parroquia Orad y no os arrepentiréis Dios os concederá sus dones Con los que lo glorificaréis hasta el fin de vuestras vidas terrenales Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 9 de junio Queridos hijos Mañana por la noche, fiesta de Pentecostés Orad para recibir el Espíritu de la Verdad En particular vosotros, los de esta parroquia Porque tenéis necesidad del Espíritu de la Verdad Para poder transmitir los mensajes tal como son Sin agregar ni quitar nada Así como yo os lo doy Rezad para que el Espíritu Santo os infunda el espíritu de oración Para que oréis más Yo, como vuestra madre, os digo que rezáis poco Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 21 de junio Orad, orad, orad Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 5 de julio Queridos hijos Hoy quiero deciros que debéis orar antes de comenzar cada trabajo Y terminarlo con una oración Si lo hacéis así, Dios os bendecirá y bendecirá vuestros trabajos En estos días habéis estado trabajando mucho y orando poco Por eso, orad En la oración encontraréis descanso Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 12 de julio Queridos hijos En estos días Satanás está tratando de obstaculizar mis planes Orad para que su plan no tenga éxito Yo rogaré a mi hijo Jesús para que los conceda la gracia De experimentar su victoria ante las tentaciones de Satanás Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 19 de julio Queridos hijos En estos días habéis experimentado como actúa Satanás Estoy siempre con vosotros No temáis las tentaciones Porque Dios siempre vela sobre vosotros Y yo me he entregado a vosotros Y estoy con vosotros Incluso en las tentaciones más pequeñas Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 26 de julio Queridos hijos Hoy también deseo invitaros a la oración perseverante Y a la penitencia Especialmente los jóvenes de esta parroquia Sed más activos en la oración Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 12 de agosto Queridos hijos Hoy estoy contenta y os agradezco vuestras oraciones En estos días Orad aún más por la conversión de los pecadores Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 11 de agosto Queridos hijos Orad porque Satanás insiste en hacer fracasar mis planes Orad con el corazón Y en la oración Abandonados a Jesús Mensaje del 14 de agosto Esta aparición ocurrió inesperadamente Era martes Víspera de la Asunción Iván oraba en su casa Y luego comenzaba a prepararse Para ir a la iglesia A la liturgia vespertina Nuestra señora Nuestra señora se le apareció de repente Y le pidió que transmitiera el siguiente mensaje Pido a las personas Que estos días oren conmigo Y oren todo lo que puedan Y que además ayunen estrictamente Los miércoles y viernes Y que recen cada día al menos un rosario completo Nuestra señora Pidió a la gente que aceptara este mensaje Como una voluntad firme Ella pidió especialmente a todos los fieles de la parroquia Y de los lugares vecinos Mensaje del 16 de agosto Queridos hijos Os invito especialmente a vosotros Los de la parroquia A vivir mis mensajes Y transmitirlos a los demás Donde quiera que se encuentren Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 23 de agosto Marija Dijo que Nuestra señora Pedía a los fieles Especialmente a los jóvenes Ser más disciplinados durante la misa Y le dijo Orad 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 Mensaje del 30 de agosto Queridos hijos También la cruz formaba parte del plan de Dios Cuando la construisteis Especialmente en estos días Id al monte Crisevat Y orad Al pie de la cruz Necesito vuestras oraciones Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 6 de septiembre Queridos hijos Sin oración no hay paz Por eso os digo Queridos hijos Orad por la paz Al pie de la cruz Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 13 de septiembre Queridos hijos Aún necesito de vuestras oraciones Vosotros os preguntaréis ¿Por qué tantas oraciones? Mirad a vuestro alrededor Queridos hijos Y veréis cuán grande es el pecado que reina en el mundo Por eso Orad para que Jesús triunfe Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 20 de septiembre Queridos hijos Hoy os invito a comenzar a ayunar con el corazón Hay muchas personas que tan solo ayunan Porque todos los demás lo hacen Y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar Pido a la parroquia que ayune en acción de gracias Porque Dios me ha permitido quedarme tanto tiempo en esta parroquia Queridos hijos Ayunad y orad con el corazón Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 27 de septiembre Queridos hijos Con vuestras oraciones me habéis ayudado a llevar a cabo mis planes Continúo adorando para que estos planes se realicen plenamente Pido a las familias de la parroquia que recen el rosario en familia Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 4 de octubre Queridos hijos Hoy deseo deciros que con vuestras oraciones me hacéis muy feliz Aunque hay muchos incluso en la parroquia Que aún no oran y mi corazón se entristece Por lo tanto Orad para que pueda llevar al Señor todas vuestras oraciones y sacrificios Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 8 de octubre Este mensaje fue dado a la parroquia a través de Jaco En su casa Pues no había ido a la iglesia porque no se encontraba bien Y le dejo dicho Queridos hijos En todas las oraciones que hagáis por la noche en vuestras casas Que sean por la conversión de los pecadores Porque el mundo está en pecado grave Rezad el rosario cada noche Mensaje del 11 de octubre Queridos hijos Os doy las gracias por haber ofrecido al Señor Todas vuestras penas Incluso ahora que Él os pone a prueba Con los frutos de la cosecha Queridos hijos Sabed que Él os ama Y por eso os pone a prueba Continuad ofreciendo siempre todos vuestros sacrificios al Señor Y no os preocupéis Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 18 de octubre Queridos hijos Hoy os invito a leer todos los días la Sagrada Biblia En vuestras casas Colocadla en un lugar visible Para que siempre os estimule a leerla y a orar Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 25 de octubre Queridos hijos Orad durante este mes Dios me ha concedido cada día Para que pueda ayudaros con las gracias Para defenderos del mal Este es mi mes Yo os la quiero conceder Tan solo debéis orar Y Dios os concederá las gracias que estáis buscando Yo os ayudaré en eso Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 1 de noviembre Queridos hijos Hoy os invito a renovar la oración en vuestras casas Ya habéis concluido los trabajos del campo Ahora dedicaos a la oración Que la oración ocupe el primer lugar en vuestras familias Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 8 de noviembre Queridos hijos Vosotros no sois conscientes De los mensajes que Dios os envía a través de mí Él está derramando grandes gracias Y vosotros no lo comprendéis Orad al Espíritu Santo para que os ilumine Si supierais cuantas gracias os concede Dios Oraríais sin parar Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 15 de noviembre Queridos hijos Vosotros sois un pueblo elegido Y Dios os ha concedido grandes gracias Vosotros no sois conscientes De los mensajes que os doy Ahora deseo deciros tan solo esto Orad 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 No sé qué más deciros Porque os amo Y deseo que mediante la oración Conozcáis el amor de Dios y el mío Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 22 de noviembre Queridos hijos En estos días esforzaos Por vivir los principales mensajes Y arraigadlos en vuestros corazones Hasta el jueves Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 29 de noviembre Queridos hijos No No sabéis cómo amar Y no sabéis cómo escuchar con amor La palabra que os estoy dando Debéis ser conscientes Mis amados hijos Que yo soy vuestra madre Y que he venido a la tierra Para enseñaros a escuchar con amor A orar con amor Y no obligados a causa de la cruz que lleváis Por medio de la cruz Dios es glorificado en cada hombre Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 6 de diciembre Queridos hijos En estos días os invito a la oración en familia Muchas veces os he dado mensajes en nombre de Dios Pero no me han escuchado Esta Navidad será inolvidable para vosotros Tan solo si aceptáis los mensajes que os estoy dando Queridos hijos No permitáis que ese día de gran gozo Se convierta para mí en el día más triste Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 8 de diciembre Era la fiesta de la Inmaculada Concepción Vizca fue llevada al hospital la noche anterior Para ser intervenida quirúrgicamente del apéndice Iván, Jaco e Ivanka Estuvieron presentes en la aparición La Virgen les dijo Estoy muy contenta con vuestras oraciones Continuad por este camino Mensaje del 13 de diciembre Queridos hijos Vosotros sabéis que el tiempo El gozo está cercano La Navidad Pero sin amor no os tendréis nada Por lo tanto Antes que nada Comenzad a amar a vuestras familias A amaros los unos a los otros en la parroquia Y entonces Seréis capaz de amar Y acoger a todos los que vienen aquí Ahora Dejad que estos 7 días Sean una semana en la que aprendáis a amar Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 20 de diciembre Queridos hijos Hoy os invito a hacer algo concreto por Jesucristo Deseo que cada familia en la parroquia Como signo de abandono a Jesús Traiga una flor para el día de alegría La Navidad Deseo que cada miembro de la familia Coloque una flor junto al pesebre Para que Jesús pueda venir Y ver su entrega a él Gracias por haber respondido a mi llamada Mensaje del 21 de diciembre Mensaje de Navidad Dado a través de Helena Vasili Deseo que vosotros Seáis como una flor Que florece en Navidad para Jesús Una flor que no deje de seguir floreciendo Cuando la Navidad haya pasado Deseo que vuestros corazones Sean como los pastores delante de Jesús Mensaje del 27 de diciembre Queridos hijos En esta Navidad Satanás quería obstaculizar De manera especial los planes de Dios Queridos hijos Vosotros mismos habréis reconocido a Satanás El mismo día de Navidad Pero Dios ha vencido en todos vuestros corazones Que la alegría reine en vuestros corazones Gracias por haber respondido a mi llamada ¡Suscríbete al canal!